Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más con nuestros videos. En este video te traigo 10 noticias imperdibles del mundo del espectáculo y el especial de martes de rating. Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo, entró ya en su recta final en su edición número 69 y mientras avanza la competencia donde la sudafricana Soxibini Tunzi entregará su corona debido a restricciones por la pandemia, las cosas con los fans serán muy diferentes. A diferencia de otros años en los que los fanáticos de Miss Universo podían compartir con las candidatas y hasta manifestarles muestras de cariño, ahora en esta edición la regla de oro es mantener la distancia. Así lo reveló la actual Miss Universo Soxibini Tunzi quien a través de un video compartido en la cuenta oficial de Instagram del certamen de belleza anunció las reglas que ha impuesto Miss Universo para sus fans. Tristemente en esta edición número 69 no habrá abrazos, no entrevistas en persona en el sitio, no selfies y no aglomeraciones. Aunque todos están emocionados con la competencia, lo importante es que quieren mantenerse seguros con la cooperación de todos. A varias semanas de obtener libertad condicional en medio del pleito legal con Stephanie Valenzuela, el actor Eleazar Gómez reapareció en su cuenta de Instagram. Por motivo de la celebración del Día de las Madres en México, el intérprete aprovechó la oportunidad para dedicar emotivas palabras a su mamá y escribió junto a dos fotografías lo siguiente, feliz y muy agradecido de poder estar contigo mamita hermosa, mi amor eterno, te amo con todo mi corazón, feliz día de las madres. En cuestión de minutos la publicación se llenó de miles de comentarios de parte de sus seguidores en Instagram. Mientras un grupo le deseaba feliz día a su madre, por otro lado otro grupo le recordaba que debía respetar a las mujeres y que asimismo como ama a su madre también debería respetar a las demás mujeres. Le recomendaron que se portara bien, que ese es el mejor regalo que una madre puede recibir. El inframundo superando tus miedos ha resultado ser un completo fracaso en lo que respecta a niveles de audiencia. La situación es tan delicada que los ejecutivos de Televisa ya han ordenado su reemplazo con un nuevo show de comedia. El reality consiste en juntar a cinco participantes famosos quienes deberán enfrentarse a retos extremos que pondrán a prueba su supervivencia. A pesar de que la propuesta es bastante innovadora, todo parece que el programa no despertó el interés del público. La última emisión del inframundo registró tan solo 590.000 espectadores, siendo esta la cifra más baja que alcanzó. Después de estas cifras de rating registradas, el inframundo sale del aire siendo sustituido por Doña Lucha y compañía. La temporada 10 de la serie cómica Vecinos terminó hace una semana, pero el edificio de departamentos más popular de la televisión mexicana está listo para regresar muy pronto. Con nuevo inquilino, esta producción de Elías Solorio confirma su décima primera entrega que se estrena el próximo domingo 13 de junio en el espacio de Domingos de Sofá por las Estrellas. Y entre las novedades está la participación del actor Edgar Vivar. Su llegada promete ser una especie de lazo entre esta serie y la recordada vecindad de El Chavo del Ocho, en donde Edgar Vivar interpretó al señor Barriga desde la década de los 70. Seguimos con noticias del Miss Universo, y es que este año la organización de Miss Universo volverá al formato original. Según el formato del concurso, será Top 21, Top 10 y Top 5. 20 candidatas serán elegidas por los jueces en la competencia preliminar y una por los votos del público. Luego de la mención de las semifinalistas, las 21 chicas desfilarán en traje de baño para dar paso al Top 10. Estas modelarán sus mejores galas, para así el jurado elegir a las 5 finalistas. El Top 5 responderá a una pregunta y tras la decisión del panel de jueces, se mencionarán la cuarta finalista, tercera, segunda, virreina universal y la ganadora del certamen. La final se llevará a cabo el 16 de mayo de 2021 en Hollywood, Florida, Estados Unidos. La telenovela Vencer el pasado, producción de Rocio Campo, protagonizada por Erika Wentfield, Angelique Poyer, Sebastián Rulli y Horacio Pancheri, entre otras figuras, tiene su fecha de estreno programada para el 12 de julio a las 8 y media de la noche por las estrellas en sustitución de ¿Qué le pasa a mi familia? La telenovela tuvo recientes ingresos al elenco como el de Alejandra Ley y la primera actriz Telma Dorantes, quienes ya tuvieron sus primeros llamados a las grabaciones. La plataforma Blim TV ha dado a conocer el Top 10 de sus telenovelas más vistas en el mes de abril. Diseñando tu amor, la nueva telenovela producida por Pedro Ortiz de Pinedo, ocupa el primer lugar del Top. Mi corazón es tuyo, telenovela producida por Juan Osorio, ocupa el segundo lugar. La telenovela Atrévete a Soñar, producida por Luis de Llano Macedo, ocupa el tercer lugar. Corazón Indomable, telenovela producida por Nathalie Lartilleus, ocupa el cuarto puesto. La telenovela Hasta que el dinero nos separe del productor Emilio La Rosa, ocupa el quinto lugar del Top. La telenovela Piel de Otoño, producción de Mapat López, ocupa el sexto lugar. Quererlo Todo, telenovela producida por Ignacio Sada, se queda con el séptimo lugar. El octavo lugar lo ocupa la telenovela Maríala del Barrio, producida por Ángel Inesma. La telenovela Rubí de 2004, producida por José Alberto Castro, ocupa el noveno lugar. Y finalmente, el puesto número 10 es para la telenovela Porque el amor manda, producción de Juan Osorio. La telenovela Las vías del amor de 2002, protagonizada por Araceli Arámbula y Jorge Salinas, será la encargada de sustituir a mujeres engañadas a partir del 5 de julio a través de telenovelas. El canal Telenovelas empieza también a promocionar su próximo estreno, el regreso del clásico Mi Segunda Madre, telenovela de 1989, producida por Juan Osorio y protagonizada por María Sorté. Esta producción llegará a nuestras noches para recordar en sustitución de Imperio de Cristal, el 21 de mayo. La bionovela que prepara el canal Caracol sobre la cantante Arelis Henao ya tiene protagonista. Se trata de Mariana Gómez, actriz quien interpreta a Irma el Huracán en la exitosa telenovela La Reina del Flow. Una vez más, la joven actriz podrá demostrar su talento vocal como lo hizo en la exitosa telenovela de Caracol, Loquito por ti. Mariana se ganó el casting gracias a su talento como actriz, cantante y belleza. Aunque confirmaron el nombre de la protagonista, no se conocen mayores detalles de la realización de la nueva producción. Entre otras cosas, la historia de Arelis Henao resulta atractiva por momentos de su vida, como el de su escape de la guerrilla, con un engaño cuando miembros del grupo al margen de la ley buscaban reclutarla. Con esta primera imagen del póster promocional de la nueva telenovela Si nos dejan, Univisión comienza el conteo regresivo de esta nueva versión de la telenovela colombiana de 1993, Señora Isabel. Si nos dejan, llega a las pantallas de Univisión el primero de junio en el horario estelar de las nueve de la noche. Ahora continuamos con nuestro especial de martes de rating. Iniciamos con los ratings de México, de las estrellas y TV Azteca. El unitario, como dice el dicho, registró un promedio de 2.300.000 de televidentes. El programa se mantiene estable. En cuanto a las cifras de la semana pasada, todo sigue igual. La telenovela Fuego Ardiente, protagonizada por Carlos Ferro y Mariana Torres, registra un promedio de 2.200.000 de televidentes. La ficción bajó un poco su rating en cuanto a la semana pasada. El exitoso unitario La Rosa de Guadalupe, registra un promedio de 2.900.000 de televidentes. El seriado sigue como el favorito por la audiencia mexicana, ubicándose en los primeros lugares del top 10 de lo más visto en México. La telenovela que le pasa a mi familia, protagonizada por Eva Sedeño y Mane de la Parra, registra un promedio de 3.000.000 de televidentes. La telenovela Te acuerdas de mí, protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto, llegó a su gran final el pasado lunes 3 de mayo. La ficción registró un promedio de 3.800.000 de televidentes. Aunque se habló tanto de esta telenovela, especialmente sobre su protagonista, Fátima Molina, aún así y contra todo pronóstico, la producción logró cumplirle a la audiencia y alcanzó cifras de ratings que cada día fueron mejorando. La Voz Senior, el reality de competencia musical de TV Azteca, registró un promedio de 1.250.000 de televidentes. El reality de competencia extrema Survivor México de TV Azteca, registró un promedio de 1.500.000 de televidentes. El reality de competencia del Canal 5, El Inframundo, registró un promedio de 700.000 de televidentes. El programa no llamó la atención del público y sale del aire por sus bajos niveles de audiencia. En las tardes, la telenovela Diseñando tu amor, protagonizada por Galamontes y Juan Diego Covarrubias, registró un promedio de 2.200.000 de televidentes. La telenovela aún no termina de atrapar a los televidentes. La repetición de la telenovela Mañana es para siempre, protagonizada por Silvia Navarro y Fernando Colunga, en sus capítulos de dos horas, registra un promedio de 2.200.000 de televidentes. Como lo mencionamos antes, parece que a esta repetición no le favoreció su cambio de horario y menos la doble tanda de capítulos. Ahora continuamos con los ratings de Estados Unidos de Univisión y Telemundo. En Univisión, el unitario La Rosa de Guadalupe, registra un promedio de 1.250.000 de televidentes. La telenovela Diseñando tu amor de Univisión, protagonizada por Galamontes y Juan Diego Covarrubias, registró un promedio de 1.300.000 de televidentes. Asimismo, como sucede en México, la telenovela no termina por convencer al público latino de Estados Unidos. El viernes 7 de mayo, la ficción registró una de sus cifras más bajas hasta el momento, registrando un promedio de 1.000.000 de televidentes. La telenovela Teacuerdas de Mide Univisión, protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto, registra un promedio de 1.400.000 de televidentes. La telenovela Turca, de Univisión, la hija del embajador, registra un promedio de 1.400.000 de televidentes. En Telemundo, el reality de competencia extrema Hexatlón, Estados Unidos, en sus dos horas de emisión, registra un promedio de 1.000.000 de televidentes. La telenovela de Telemundo, La Suerte de Loli, protagonizada por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, registra un promedio de 900.000 de televidentes. La telenovela Buscando a Frida de Telemundo, protagonizada por Jimena Herrera, Eduardo Santamarina y Arad Betke, registra en sus capítulos finales un promedio de 1.100.000 de televidentes. Ahora finalizamos con los ratings de Colombia, de Caracol y RCN Televisión. El reality de competencia extrema Desafío de Bugs de Caracol, registra un promedio de 12 puntos de rating. La telenovela de Caracol, La Reina del Flow, segunda temporada, protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, registra un promedio de 12,5 puntos de rating. La telenovela es la producción número uno de la televisión colombiana. La repetición de la telenovela Pedro el Escamoso de Caracol, protagonizada por Miguel Baroni y Sandra Reyes, registró un promedio de 10 puntos de rating. La ficción es el segundo programa más visto de la televisión colombiana. En el canal RCN, la telenovela Pa Quererte, protagonizada por Sebastián Martínez y Juliette Bardao, registra en sus capítulos finales un promedio de 9 puntos de rating. Su capítulo final, el viernes 7 de mayo, registró un promedio de 10 puntos. El promedio final de esta producción es de 10 puntos de rating, lo que la convierte en cumplidora en los parámetros de rating. El lunes 10 de mayo, se estrenó en RCN la nueva versión de la telenovela Café con Aroma de Mujer, en sustitución de Pa Quererte. La telenovela, protagonizada por Laura Londoño y William Levy, no obtuvo las cifras esperadas en su estreno. La ficción registró un promedio de 8,7 puntos de rating, ubicándose en el puesto número 6 de la tabla del top 10 de lo más visto en Colombia. La telenovela de RCN Enfermeras, protagonizada por Sebastián Carvajal y Diana Hoyos, registra un promedio de 9 puntos de rating. La telenovela de RCN El Alas Spad, protagonizada por Isabela Santiago y Ricardo Mejía, registró un promedio de 5,8 puntos de rating. En las tardes, la telenovela turca de Caracol, Todo por mi hija, en sus últimos capítulos, registra un promedio de 7,5 puntos de rating. La ficción turca se ha convertido en todo un éxito para las tardes del canal Caracol. La telenovela de Caracol, Lo que la vida me robó, protagonizada por Ancelik Boyer, registra un promedio de 6,5 puntos de rating. Ninguna producción de la tarde del canal RCN aparece en el top 10 de lo más visto en Colombia. La telenovela de Caracol, Lo que la vida me robó, protagonizada por Ancelik Boyer, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así terminamos este especial de Martes de Rating. Gracias por acompañarnos y no te pierdas nuestra próxima entrega. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Bendiciones para todos.